La Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México es caracterizada principalmente por sus trajineras, chinampas, canales y sus diversas tradiciones, de entre las que destaca una, considerada por muchos una de las más populares de la demarcación, el culto a la imagen religiosa conocida como niñopa o niñopan. Bueno, la demarcación de niñopa es una de las más extendidas en Xochimilco debido a su antigüedad. El niñopa, la misma palabra, es una palabra híbrida entre lo que es el castellano y el aleguanáhuatl, niño de infante y pa, que es el apócope del lugar, lugar donde se encuentra el niño o lugar del niño, puesto que se le denominó así porque no hay un lugar fijo como una imagen religiosa que esté dentro de algún templo. Hasta el momento, la antigüedad de la imagen no se ha precisado, la mayoría la ubica en el siglo XVI, aunque hay quienes piensan que puede ser del XVII o incluso del XVIII. El ciclo ritual del niñopa inicia el 2 de febrero y termina el 2 de febrero del siguiente año. Este día es el más importante porque se da el cambio de mayordomía, mismos que celebran con gran júbilo la llegada del niñopa a sus hogares, pues en ocasiones esperan más de 20 años para que esto suceda. Pues fue una espera desde el año de 1985, yo honestamente pues no era consciente, yo tenía en ese momento dos años. Lo solicita mi papá, aun cuando él ya estaba anotado para el año de 1991. Fue mayordomo en el año de 91 y a nivel familiar como que nos enteramos después de esa fecha que había una segunda mayordomía para el año 2026. La fe en el niñopa se trata de una tradición que los habitantes de Xochimilco orgullosamente consideran una herencia de sus antepasados, una imagen que adoptaron como suya. Por los atributos que tiene específicamente es una figura de un niño dios que no es un niño dios europeo. Para empezar su postura es diferente a las demás, pero tiene una cara que no es igual al símbolo europeo de ese niño dios güerito o morenito, etc. Ojo a su no, son las características de un niño mestizo. Entonces desde ahí viene ya la aceptación del mismo pueblo. En mi caso, toda mi vida ha girado en torno al niñopa. O sea, desde el año 91, el hecho de que estuve en esta casa, pues ya fue como conectarme con esta tradición, con esta expresión, es mi expresión de fe, la del niñopa. Y para mi familia igual, ¿no? O sea, muchas de nuestras actividades, de nuestros planes, han girado en torno del niñopa. El niñopa tiene que cumplir con diversas actividades, como visitar casas particulares de lunes a sábado, asistir a su misa dominical en el templo de San Bernardino de la Siena, además de estar presente en diversas festividades, las más importantes, las nueve posadas del 16 al 24 de diciembre, la arrollada del 24 de diciembre, la adoración de los reyes el 6 de enero y el día de la candelaria el 2 de febrero. Y si yo como ciudadano de Xochimilco quiero tenerlo, tengo que tener ciertas características de carácter moral. Tengo que ser una persona, primero, que tenga una familia establecida, que tenga trabajo, que tenga una reputación adecuada, que no consuma drogas, alcohol, etcétera, pero que también tenga cierto reconocimiento de carácter social. Como futuros mayordomos, tenemos tan cerca a la imagen que perdemos a veces el sentido de la gente. Para mí es muy fácil, fue muy fácil durante algunos años estar cerca del niño, pero hay gente que no, hay gente que viene de los estados, viene de otros países, vinieron de Venezuela y que es el deseo de verlo, de contemplarlo, porque es lo que viene a hacer la gente. La imagen del Niñopa pertenece al pueblo de Xochimilco, una fe que está abierta a todas las personas, pues quien lo desee puede visitarlo cualquier domingo del año en la casa del mayordomo en turno. Además, ahora cuenta con una página oficial en Facebook desde donde se pueden seguir sus rosarios o hacer peticiones para él mismo. El niño, en realidad, para quienes le tenemos fe, pues decimos que aunque se va físicamente, nunca se va de nuestro corazón, de nuestra casa. Ya como tal, en el servicio como mayordomos, pues ya no, ya está, digamos que es nuestra despedida, como en esa parte. Pero bueno, el niño lo vamos a seguir queriendo, lo vamos a seguir venerando desde donde nos toque estar. ¡Gracias!